Y encontramos un teléfono ahí cerca a Plaza Habitarte Referente más o menos por calle Unión Ahí hemos encontrado un teléfono Estamos ahorita realizando la prueba de operatividad Y al parecer sí está operativo Pero está al costado de una tienda Por lo cual vemos el estado y el conservado Que se encuentra ese teléfono Vamos a seguir en la búsqueda A ver si encontramos un teléfono público por ahí De teléfono y operadoras Acá visualizamos el teléfono en una plaza de armas Del centro de Lima Aparte de eso vamos a ver teléfonos abandonados Como estoy apuntando algunas imágenes Inclusive hay algunos municipios Que ya han empezado a retirar estos teléfonos de antaño Que lamentablemente ya estaban siendo vandalizados En algunos casos rotos Inclusive ya retirados Inclusive desarmados por completo Junto a algunas imágenes Donde entre años atrás hacían colas Y la moneda que se usaba en ese entonces Y actualmente ha sido modernizado Por teléfonos celulares como el smartphone O teléfono de teclas Que ahora cualquier persona Hoy en día usamos Para poder comunicarnos o navegar por internet Bueno chicos acá estamos viendo por Jesús María Donde está la sonar Ya exactamente Buscando otros teléfonos de anteaño Que anteriormente existía Y ahora vamos viendo Así que vamos a ver acá chicos Nos encontramos exactamente En la misma sonar de Jesús María A un par de cuadras De lo que es el centro de La Renier Ya saben chicos Más o menos en Girón Huáscar Al parecer exacto Y acá nos encontramos Un teléfono de la marca Claro Miren que se encuentra en ese estado de abandono chicos Así que imagínense Ese estado de abandono Si funcionará todavía el teléfono Si tendrá Parece que no Efectivamente chicos No tiene funcionamiento el teléfono Está en este estado Prácticamente de abandono Así como estos de acá Había anteriormente Años anteriores ¿No? Así que vemos Y visualizamos Que todavía existían estas cosas Y vemos todavía Que algunas personas Ya han puesto Como basurero Estas cosas Y que al final Ya todos sabemos Que ni siquiera Ni tono tiene Sí Efectivamente No tiene ningún tono Ya Está en este estado De abandono Prácticamente El teléfono ¿No? Sí Es una pena Porque anteriormente Estos teléfonos Tenían Muchas cosas De recuerdo Anteriormente Que al final Esto Veían Inclusive Hacían Cola Las personas Para ver Estos tipos De teléfonos Así como estos chicos Vemos Bastante En este lugar ¿No? Estamos prácticamente En la avenida Girón Huáscar ¿No? Con Avenida Melo Franco ¿No? Que esta es una Unidad bastante Tricital Lo que conocen Está Prácticamente La Sunart Y a un par De cuadras Se encuentra Lo que es La Reñez ¿No? Así que Vemos Estos teléfonos En estado De abandono Seguimos buscando Chicos A ver si Llegamos A encontrar Otro tipo De teléfono Por acá Y para seguir Viendo Los Vamos a Bueno chicos Como ya ustedes Sabrán Estos teléfonos Anteriormente Nuestros abuelos Nuestros padres Hacían colas Para hacer Las llamadas En principio Era con un sol 50 céntimos O con la moneda Inti En ese tiempo Esa moneda Inti Que le decían De Rin Rin Lo cambiabas Y lo coleccionabas Chicos Y echabas a casa Teléfonos ¿No? Como por ejemplo Lo más anteriormente Era lo de Movistar Y estos teléfonos De Movistar Eran De años De los años 80 Años 90 Que la verdad Era de mucha Importancia Ya que en esta época Actualmente Nosotros tenemos Celulares Smartphones Celulares de todo tipo ¿No? Iphone Entonces que podríamos Fácilmente agarrar el teléfono Y llamar de nuestro bolsillo De nuestra comunidad Donde nosotros nos ubicamos Pero en esas épocas Simplemente no existía eso Solamente había nuestros teléfonos Que se ubicaban en ciertos puntos De la ciudad O de la capital Que facilitaban A la mayoría ¿No? De poder hacer una llamada Anteriormente también chicos Les comento Cuando salieron los teléfonos O cuando salieron los primeros smartphones Imagínense Eran demasiado caros Demasiado caros Solamente algunas Contas personas Tenían este tipo de Teléfonos Para poder ¿Cómo se llama? Manejar Su comunidad Inclusive eran demasiado grandes Ya en otro video Yo les contaré ¿Cómo eran ese tipo de teléfonos? Como por ejemplo Los Tango 300 Solo eran los Sony Nokia ¿No? Que ni siquiera eran De modelo Smartphone Simplemente eran con teclas Inclusive pesaban Una barbaridad Pero eran avances De la época ¿No chicos? Así que ya saben Estas cosas Les contaré En otro video Más adelante Como les comento He estado buscando Indagando Por acá Yendo por diferentes lugares Distritos Mejor dicho Y no Encontrar esos teléfonos ¿No? Justo un suscriptor Me mandó un mensaje Por el interno Me dijo Edu Por acá He visto un teléfono Abandonado Mira Y justo He venido acá A validarlo Efectivamente Que este teléfono existía Entonces he venido A comprobarlo Así que ya saben chicos Si ustedes quieren Que voy a visitar un lugar O Que vaya A ver Algo paranormal No se olviden Mandarme por interno O En la cajita de comentarios Compartir Sus Temas Que quieren que yo visite Ya saben chicos Eso es lo más importante Y como les comentaba Lo más importante Que este tipo de teléfonos Trabajaban con unos rings ¿No? Estos rings Tú los ibas a las bodegas Ya Y Los canjeabas obviamente Por el dinero efectivo Y las bodegas Te vendían Este tipo de moneditas Este tipo de moneditas Tú usabas para llamar ¿Qué tal un cierto tiempo? ¿No? Que era anteriormente 30 segundos 20 segundos Estaban para llamar Porque antes Las llamadas Eran demasiado caras No existían En esta época Entonces Eran tan caras Hacer este tipo de servicios O este tipo de llamadas Que simplemente Uno tendría que Gastar un poco más De su dinerito Entonces chicos Ya saben que estas cosas De antaños Son de mucho valor Ya que Ahora en la actualidad No lo pasamos De desapercibido Porque al final Estas cosas Ya pasaron al olvido Así como teléfonos De la casa Que eran más antiguos Más Más coleccionables Inclusive Estos teléfonos Que muchos de nuestros abuelos Padres Han botado la basura O lo han regalado O lo han vendido Inclusive al cachinero Por céntimos O por soles Ahora buscan Hay coleccionistas Que buscan Un tipo de teléfono Los primeros teléfonos Inclusive coleccionan La telefónica ¿No? Que coleccionan ¿No? Entonces Hay varias cosas chicos Y como yo les comento Yo ahí tengo Estoy coleccionando Unos tipos de Teléfonos De anteaño Pero más que todo De categoría Los primeros inicios De teléfono ¿No? Este tipo de teléfonos Con teclitas Con teléfonos Digamos Estoy coleccionando Para hacer un contenido Para ustedes chicos Que es lo más importante Así que Estoy buscando Por ahí Como dice el dicho Cachineando En lugares Como por ejemplo Los Olivos Me voy acá A Grau Y también que viene Más contenido chicos Más importante Visitando la Cachinea De otros distritos ¿No? O lo más conocido Es de Grau Y por eso Saben que también Hay en Los Olivos En otro distrito Inclusive en San Juan De Miraflores En Villa Salvador Entonces esas cosas Tú vas y vas coleccionando Entonces ahí Creo que lo más importante Es ir Y voy coleccionando Estas cositas Para ir a darles Más explicaciones De qué épocas Y de qué tipo De Teléfonos Había en esa época Chicos Ya saben chicos Así que le dejo Con esta toma Bueno chicos Nos encontramos acá Acá en Salaberry Ya la mañana Ya la mañana 6 de Agosto Con Salaberry Justo estaba a punto Ya de terminar el video Pero me encontré Con esta maravilla Les cambio La toma Chicos Con otro teléfono Mal logrado De la parte De Claro Pero como ustedes verán El estado de abandono Que es este Aparato Imagínense Ya un teléfono Prácticamente Destruido Y que no tiene Prácticamente Ya Olvido Prácticamente Está Ya en estado De abandono Y así como eso Chicos Me imagino Que habrán Varios Pero De conciencia Cruzando Me encontré Ese teléfono Así que Quería compartirles Chicos Que está a la altura De Salaberry Más que todo Con 6 de Agosto Incluso se puede ver Una parte Interna Chicos Miren ¿Ves? Una parte Interna De lo que hubo O lo que fue Mejor dicho El teléfono Bueno Vamos a ver Si funciona ¿No? Realmente No No tiene tono Chicos Lamentablemente Está totalmente Muerto El teléfono Así que Chicos Está en este estado El teléfono Que lo vemos Así que Ya saben Chicos Lamentablemente Ha sido Ya Destrozado Por decirlo El teléfono ¿No? Así que Chicos Ya saben Estamos En Salaberry Con 6 de Agosto Está ubicado Este teléfono Lamentablemente Que está En el olvido ¿No? Ya totalmente Distribuido Bueno Chicos Hasta acá Llegó el video Del día de hoy Y no olviden Chicos De suscribirse Al canal Lo más importante Y activar La campanita De notificaciones Para que le pueda llegar Cada vez Que yo subo Un contenido Al canal No olviden De comentar En la cajita De descripciones Y ver O sugerirme Que otro lugar Le gustaría Que visitara O vaya A indagar Referente A lo paranormal Ya saben Chicos No olviden Suscribirse Nos vemos Hasta un próximo video Es uno más